Es muy triste la situación, estas lluvias tan intensas de este último mes están generando muchísimos problemas en la arquitectura en tierra y fundamentalmente nosotros nos abocamos a lo que tiene que ver con los edificios patrimoniales. Ahí en Cochinoca tuvimos un gravísimo problema, por un lado la iglesia de la Candelaria que le cayó un rayo justamente en una de las cúpulas, las torres, y no solamente partió esta cúpula sino también hizo saltar y puso en graves problemas toda la instalación eléctrica de la iglesia. No podemos tener todavía un diagnóstico específico de la situación estructural. Estamos yendo mañana por la mañana con el equipo técnico para poder hacer un diagnóstico real de la situación de la iglesia, pero la verdad que claramente nos genera una preocupación muy grande porque es una iglesia muy antigua. Pero por otro lado, y aparte hay que tener en cuenta también que dentro de la iglesia hay un patrimonio artístico muy rico que claramente tenemos que también poner a resguardo. Pero otro de los problemas grandes que tuvimos en Cochinoca y hoy mismo que otra de las iglesias, hay una iglesia un poquito más arriba, no sé si la... No mucha gente la conoce pero es una iglesia muy hermosa que es la de Santa Bárbara que también es una iglesia bastante antigua de mediados de 1700 que se derrumbó una de las torres esta misma tarde, también a raíz de las grandes lluvias. Así que tenemos el daño importante en las dos iglesias de Cochinoca. Mañana a la mañana estamos yendo a poder hacer un registro y poder hacer un diagnóstico del estado estructural que tienen las mismas. Claro. Arquitecta, ¿ambas iglesias datan más o menos de la misma época? Mira, no. La iglesia, la primera iglesia que se hizo en Cochinoca se terminó cayendo por esta cuestión de que la arquitectura en tierra no siempre tenía la mejor construcción y en época de lluvia y aparte sísmicamente también son muchos los edificios que tuvieron problemas a lo largo de su historia. Al lado de la iglesia que actualmente nosotros vemos en pie que es una iglesia de 1860-1870, la que nosotros estamos viendo ahora que es la de la Candelaria. Claro. Justo al lado se ve parte de la torre de la iglesia original, que esa iglesia sí databa de finales de 1600. Pero sí es importante saber que todo lo que... El retablo hermoso de dorado, totalmente dorado, trabajado en madera y dorado que hay en el interior de la iglesia es el original. Es el que ya se hizo en la época del Marqués, es de la misma época que la iglesia de Yavi y gran parte también de su patrimonio artístico. ¿Hay algunos ángeles arcabuceros en esta iglesia? No tenemos ángeles arcabuceros, pero sí tenemos obras de enorme valor. Tenemos, bueno, el hermoso cuadro de la Virgen de la Almudena con donantes, que es uno de los pocos retratos que existen, ¿no? Del primer Marqués y su primera esposa. Es realmente magnífico. Pero bueno, dentro de todo lo que sí estamos preparándonos para poder identificar y prever mañana cuál es el estado, nos pusimos en contacto con Monseñor, con el Obispo de la Pregatura de Humahuaca, para avisarle que estamos yendo también, puso a su gente también a disposición para poder también poner, seguramente dentro del pueblo, a resguardo este patrimonio y poder hacer más que nada también un diagnóstico de la situación eléctrica, de toda la instalación eléctrica y, por supuesto, también de la parte edilicia.